Ahí vemos la llegada al alto, imposible de pasar por el hielo ¿Cuál lado? Ah, eso fijo aquella ruta de montaña Ahí ven la carretera Neveros tipo Dauphiné y Durain Y arriba donde las torretas, el alto Quedan escasos kilómetros No se ve a parecer al miembro a Félix Javi en tuiza